La misteriosa muerte de Elisa Lam, de 21 años de edad, aún sigue siendo un verdadero misterio, a pesar de que el hecho como tal ocurrió en febrero del año 2013, todo lo que aconteció a lo largo de dicha historia, al final dejó más dudas e interrogantes que respuestas, desde su extraña desaparición, hasta la forma en que fue encontrada. El video dentro del ascensor, que le dio la vuelta al mundo entero, muestra de su raro comportamiento, así como la falta de testigos. Te invito a ver el video y que juntos saquemos nuestras propias conclusiones. Elisa Lam era una joven canadiense de descendencia hongkones, estaba residenciada en Vancouver, Canadá. Sus padres habían llegado desde su Hong Kong natal, a establecerse en este país norteamericano. Allí lograron abrir un restaurante de comida a China, específicamente en Burnaby. Elisa cursaba estudios universitarios en la Universidad de Columbia Británica. Según se dice su viaje fue de esparcimiento, y para despejar la mente de sus ocupaciones académicas. El mismo se había planificado para recorrer el estado de California, donde inicialmente se dedicaría a pasear en San Diego, allí visitó algunos sitios turísticos. Su ruta era seguir desde San Diego, hasta Los Ángeles para finalmente culminar su tour en Santa Fe. Su llegada a San Diego fue el día 23 de enero, de ese 2013, y posteriormente por vía terrestre llega a Los Ángeles el día 26. Para su estadía seleccionó al Hotel Cecil, que era un lugar para hospedaje de corta estadía. Elisa se reporta como desaparecida el mismo día que le tocaba desalojar el hotel, ya que no se presentó a recoger sus pertenencias. Había sido vista por última vez el día 31 de enero, sus padres ya se habían alarmado, pues ella los llamaba a diario, y desde el día que no se supo más de ella, también se había perdido su comunicación. Ese 31 de enero había estado en una librería cerca del hotel, llamada The Last Bookstore, donde la persona encargada de atenderla dijo que le había parecido una chica muy normal y extrovertida, que buscaba libros como regalos, para algunos amigos y familiares. A pesar de que inicialmente, cuando se hizo pública su desaparición, no se le dio gran importancia, pues ocurren muchas desapariciones en los Estados Unidos, personas que luego son encontradas. Pero el día 14 de febrero, se hace la publicación de un video de las instalaciones del hotel, precisamente del ascensor. Donde se puede llegar a apreciar como Elisa Lam, se escondía de algo, se asomaba, apretaba los botones, la puerta parecía no funcionar, luego volvía a salir y hablaba con alguien que no se veía. Es en esta parte de la historia, que al hacerse viral dicha información, surgen diversas hipótesis, desde eventos paranormales, hasta llegar a pensar que era acosada por algún criminal. Aunque lo que se podía apreciar, era que ésta hablaba sola, que tenía una conducta errática, ejecutando acciones sin sentido y sin representar solución alguna para lo que ella quería, que era salir del lugar donde se encontraba a través del ascensor. Luego de este video hacerse público, fue que de manera mediática tuvo un gran impulso dicho caso. En ese momento se aumentó la intensidad de su búsqueda, y ya estaba en pleno conocimiento toda la ciudad de lo que acontecía, con respecto a la desaparición de Elisa Lam. En ese momento se aumentó la intensidad de su búsqueda. Los huéspedes del Hotel Cecil se llegaron a quejar, de que el agua no tenía suficiente presión, y que la misma presentaba una coloración oscura y algo de mal olor, por lo tanto llegaron a exigirles que revisaran qué estaba sucediendo. Fue precisamente cuando acudieron a resolver dicho problema que se encontraron con el cuerpo de Elisa Lam. Esta flotaba y estaba hinchada, con colores entre verde y morado en su piel. La misma estaba desnuda, con toda su ropa y pertenencias que calgaba encima, el día de su desaparición, flotando junto a ella. El día era 19 de febrero de 2013. Las causas de su muerte se determinó que fue por ahogamiento accidental, no presentaba golpes, ni traumatismos, nada que pudiera asomar la posibilidad de un asesinato. En los detalles de lo sucedido, se pudo determinar que Elisa no presentaba ningún signo de violencia, y que su muerte se debió a ahogamiento de forma accidental. Lo que nunca se pudo explicar, por parte de las autoridades fue como había llegado ella hasta allí, porque estaba sin ropa y donde estaba su teléfono móvil. Según los encargados del hotel, llegaron a manifestar que era imposible subir a la azotea sin ser vistos por el circuito cerrado, así como que todas las puertas estaban bajo llave, así como también la compuerta del tanque estaba protegida de ser abierta por cualquiera. Los tanques son cilindros de concreto de 2.4 metros de altura. Un canal de Youtube de un usuario chino, llegó a presentar como una persona podía subir sin ser visto, desde los pisos de las habitaciones, hasta la azotea, por medio de las escaleras de incendio, y al final, sobre el tanque se podía apreciar, que estos tenían sus compuertas sin ningún tipo de mecanismo de seguridad. Gracias por ver el video. El informe de la autopsia y sus conclusiones también han sido cuestionadas. Por ejemplo, no dice cuáles fueron los resultados del kit de violación y el kit de la uña, o incluso si fueron procesados. También registra la acumulación subcutánea de sangre en el área anal del AM, lo que algunos observadores sugirieron que era una señal de abuso sexual. Sin embargo, un patólogo ha notado que también podría haber resultado de la hinchazón en el curso de la descomposición del cuerpo, y su recto también prolapsaba. Incluso los patólogos del forense parecían ser ambivalentes sobre su conclusión de que la muerte del AM fue accidental. Una página del informe tiene un formulario con casillas para verificar si la muerte fue accidental, natural, homicida, suicidio o indeterminada, en gran tipo y a una distancia suficiente entre sí. La casilla de accidente está fechada el 15 de junio. Sin embargo, tres días más tarde se verificó la casilla indeterminada. Esto fue en algún momento durante los tres días previos a la publicación del informe que se señaló como un error, tachado y rubricado. La casilla de accidente está fechada el 15 de junio. Las teorías conspirativas siempre están a la orden del día en casos como este, se llegó a relacionar un brote de tuberculosis, por medio de unas pruebas llamadas la melisa, con la muerte de Elisa Lam, cuando la única relación era la de los nombres, pero eran cosas completamente distintas y con enfoques erróneos. Que ocurren acontecimientos paranormales y muchos suicidios. Esto no es del todo cierto, pues según se han podido encontrar muchas reseñas sobre el hotel, donde manifiestan los usuarios haber percibido energías extrañas, todo salió a relucir después del caso de Elisa Lam, nunca antes. Con respecto a los suicidios, sí han ocurrido algunos, pero en un número bastante por debajo a la fama que se le ha dado. La ubicación del hotel también es crucial, para que cualquiera pueda saber que está rodeado de gente malviviente, que pueden llegar a causar daño a cualquiera, sobre todo en horas nocturnas. En su entorno se pueden apreciar drogadictos, prostitutas, indigentes así como criminales de cualquier nivel, por lo tanto no sería raro que se llegaran a hospedar delincuentes, que pudieran actuar tanto fuera como dentro del hotel Cecil. También se llegó a decir que en ese hotel, se hospedaron la famosa mujer del caso La Dalía Negra, la bella mujer Elizabeth Short, así como los asesinos seriales Richard Ramírez y Jack Hunter Weyer. De esto se ha llegado a hablar mucho, pero no se han presentado evidencias algunas al respecto. Elisa Lam sufría de trastorno bipolar y depresiones, de por si tenía que tomar de manera estricta una cantidad significativa, de manera constante, de medicamentos. Los padres de esta lo habían ocultado, se había podido determinar que había ciertas ausencias en su cumplimiento académico, como resultado de esta enfermedad. Lo único que cabe pensar, que el día que estaba en el ascensor, como este no funcionó, salió con un ataque psicótico y huyó por las escaleras de incendio, para llegar hasta el tanque, tratar de esconderse de aquello que en su mente la perseguía, y entrar dentro del tanque para ocultarse y finalmente morir ahogada. Elisa Lam sufría de trastorno bipolar y depresiones, de por si tenía que tomar de manera estricta.